Bueno, tú sabes cómo entramos los muchachos jóvenes, yo creo que fue un partido bastante bien jugar contra el público de nosotros, para que ellos se sientan con ese calor del ambiente dominicano como tú viste, el este estaba jugando bastante bien, como un jugador joven nunca había jugado bajo este ambiente, tú sabes cómo es y nada, yo creo que lucimos bastante bien, yo creo que hicimos muchas cosas bien ahora tenemos que seguir mejorando ¿Te sorprendió esa gran actuación de Leicester por primera vez ante un público dominicano? No, me dijo que yo me siento como si estuviera en el parque, pero lo quería matar alguna vez cuando él se iba corriendo, pero nada, eso se mejora ahí en el proceso ¿Qué es el golpe? ¿Qué es lo que siente? No, eso fue un golpecito ahí, rodilla con rodilla, pero me siento bien ¿No te preocupes de la parque? No, está bien, trato No, está bien, trato